Era gente que me pegaban, no le daban de comer, lo pasaban muy mal a mí Bienvenidos Mafia Rusa a un nuevo vlog en el cual lo empezamos bastante, bastante raramente Con una maldita caja donde hay una sorpresa muy chula para vosotros Y es nada más y nada menos que un nuevo miembro para la Mafia Rusa Tenemos a un nuevo integrante que es un pequeño loro amazónico Menudo grito acaba de pegar, lo siento, no le gustan las cámaras a este loro Y encima que su padre es youtuber Realmente lo que pasa es que está bastante agobiado en la caja esta porque lleva aquí un par de horas Porque me lo han tenido que enviar desde bastante lejos Por lo cual ha sido bastante complicado para el loro estar en una caja de uno por uno Encima que estos loros necesitan un montonazo de espacio Pepa te presento a un nuevo compañero de casa que ahora mismo está súper nervioso porque te acaba de conocer a ti De hecho fíjate lo precioso que es Sé que tú eras el único animal aquí pero ahora mismo vas a tener una compañía súper 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 mona No tiene nombre y ahora mismo está súper nervioso porque está en una caja de 50 centímetros o incluso menos Y yo no tengo ni la jaula ni comida ni nada Por lo cual vamos a dejarte aquí el loro sin nombre Y ahora mismo vamos a venir con una jaula y con un montonazo de comida especialmente para ti Y tú pepate mucho cuidado con lo que haces con el loro sin nombre Y tú también pórtate bien Quiero la mejor jaula de todas estas Mi loro sin nombre tiene que vivir muy bien En teoría la jaula más grande es esa Pero es que no me gusta Le compramos un palo, una escalera, una campana A mí me gustan estos pececillos ¿Qué les pasa esto? Totalmente parece que tiene depresión Pero hemos venido a por cosas de loros, no de peces ¡Hala, qué guapo! O sea, este es mi loro tal cual Lo que pasa es que está en otros colores Aquí inclusivamente tiene un montonazo de amiguetes que podemos comprar también Para básicamente que no esté solo Necesitamos comida Porque si no se va a morir Pobre loro Pero el problema es que necesitamos comida sin cereales No sé por qué, pero básicamente no pueden comer cereales A mí me encantan Pero a lo mejor al loro no le gustan Tengo claro que mi loro no es este Yo me voy a llevar a las imágenes Donde salga un loro parecido al mío pues compraré esto Soy un maldito genio ¿Este no? No, tampoco Este es un maldito pollo ¿Me compré un pollo? Creo que acaba de encontrar la comida perfecta para el loro sin nombre Encima la comida es premium Esto es comida para loros Una vez que se pueda alimentar de comida premium omega 3 Hay que comprarle juguetes Porque me han dicho que si no se mueren Y no queremos eso, obviamente Por lo cual yo creo que una de estas cosas se va a venir Bueno, una no, varias Para que esté siempre entretenido Yo creo que esto nos puede servir Pero no sé si le va a gustar que haya cuadrados, círculos, cosas raras aquí Esto que suena así todo el rato Que parece que estemos aquí en una tribu africana Yo creo que esto le tiene que molar Porque este loro viene de las amazonas O sea, es brasileño Por lo cual seguro que está acostumbrado a estos tubos raros que tiene esta cosa aquí Comprada La verdad es que esta noria me ha hecho bastante gracia Por lo cual se va a venir para adentro también De hecho esta escalera de bombero pues también se va a venir Y sobre todo necesita bebederos de agua Porque si no, no puede beber agua Obviamente necesitan beber Este para nosotros De hecho yo creo que este también Ah, que esto es un comedero Pues para mí también Y también le he comprado una pequeña chuche Que básicamente pues cuando haga algo bien Gracias por escribirme Le daremos un poco de esta chuche Entre otras cosas que he comprado Pues absolutamente pues toda la comida Todos los bebederos Juguetes, escaleras, norias, etc Entre otras cosas he comprado dos jeringuillas Que básicamente porque primero tiene que beber papilla Y se la tendremos que inyectar por la boca Si es algo un poco raro Pero es lo que hay que hacer para cuidar a un loro Porque al principio la premium omega 3 No puede comerla porque no se puede Es malo para él si se acostumbra rápido Y por fin le he comprado una jaula Que literalmente es más grande que yo Pero no la he comprado en la tienda esa Porque habían súper, súper pequeñas Esta la he comprado por internet Y creo que es bastante, bastante, bastante mejor Yo creo que el loro aquí, vamos Va a tener suficiente espacio Para hacer todas sus necesidades Aquí que pasta yo Fijaros en esta foto que hice ayer Mientras que la estábamos montando O sea, es que es literalmente enorme Literalmente la jaula es gigante Porque además tiene un techo de forma de casa Que me parece espectacular Y ahora pequeño lorito sin nombre Es turno de ponerte la jaula Pero ojo Davis me acaba de seguir en Instagram Muchísimas gracias crack Lorito sin nombre Un segundito Que tienes que quedar por aquí mi amor Se ha asustado Porque claro A mí no me conoce todavía Mira Yo soy harta Tú eres mi pequeño hijo Y todavía no tienes nombre ¿Vale? Y como Davis me acaba de seguir en Instagram Ya sabéis que todo el mundo que me sigue en Instagram Va a aparecer en esa pared De todas las personas que me siguen en Instagram Y salen en la pantalla Mi Instagram está en la primera línea De la descripción justamente por aquí abajo Así que todo el mundo Ir hacia abajo para seguirme Y para aparecer en todos los vídeos En la pared de todos los seguidores de Instagram Eres muy precioso bebé Pero tú vas a ir en esta jaula ¿Vale? Esto va a ser tu casa Donde tú vas a vivir Perfecto Yo creo que aquí está perfecto Pero antes de ponerte Todos estos juguetitos En tu pequeña casita Bueno Quien dice lo de pequeña Dice que es literalmente enorme Vamos a hacer que todos los miembros De la casa Reaccionen A este pequeño lorito sin nombre Yo mafia rusa os diría que como todo el mundo Vivimos al máximo Que es lo que tenéis que dejar en los comentarios Para que yo os dé un corazón También dejéis nombres Comentadme nombres abajo en los comentarios Y los tres nombres con más likes En el siguiente vídeo Deciréis oficialmente Cuál va a ser el nombre de este pequeño loro A mí personalmente Sí que me gustaría que fuera algo relacionado Con la mafia rusa Algo con lo de vive al máximo Algo que realmente reúna A toda nuestra comunidad Entre nosotros Pero ahora sí que sí Pequeño lorito Vamos a hacer que te presentes A toda la casa Nakar tienes que reaccionar a esto Tengo miedo bro ¿Dale? Bro estoy nerviosísimo Vamos a ver 3, 2, 1 ¿Qué has contado? Ya Qué bonito tío Pero no me lo puedo llegar a creer bro Qué piradón bro Hola tú qué guapo Bro Qué guapo No Qué mono Es del Amazonas Y es una maldita locura Qué guapo tío Qué locura bro Cuando Peppa lo conozca Se lleva a flipar Está súper guapo bro Flipa Me encanta Qué locura Yo quiero uno eh Es una locura Qué guapo Pero qué has comprado Qué picharraco tío Ay que se quiere escapar el pequeñín Pero no puedes escaparte Ahora te vamos a meter en la jaula Tranquilo que la estamos preparando Justamente aquí Tenemos el bebedero El comedero Tenemos la escalera Y aún falta promontar Los paros Y muchas cosas Ha llegado el momento Más difícil de todo esto Y es meterlo Loro sin nombre Te voy a abrir la caja Ahora necesito que Estés tranquilo Y que a mí no me hagas nada Porque yo soy tu padre Yo soy tu padre Que se tranquilice un poco Porque yo lo veo un poco nervioso La verdad Vale es que estoy mirando Literalmente el precipicio El precipicio de la muerte Estás analizando la jaula Te gusta no la jaula Ahora estás bastante Bastante más tranquilo Vale Lorito Sin nombre Eres totalmente Libre De salir Vamos a alejarnos un poco Perfecto 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 Todavía le cuesta andar Porque obviamente Es que es un loro Es como un bebé Tiene un mes y medio Por lo cual es como un niño Le voy a hacer un poco de papilla Así que vosotros vigilarlo Ojo Atención 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 Que se va acostumbrando Poco a poco a la jaula Se está intentando subir a la jaula Dios Es precioso Tío Es precioso Tranquilo 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 Es que tengo miedo De que se parte Para No 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 Se ha metido dentro Se ha metido dentro Se ha metido dentro Alerta roja Alerta roja Alerta roja Alerta más que roja Vamos Alerta rojísima O rojísima no Vamos Que se está muriéndola Vale Tranquilo Es que tengo miedo De que se rompa una ala Tío Tranquilo 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 Tiene más hambre Que harta la guerra rusa Poco a poco Poco a poco Tranquilo 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 Literalmente es como un niño O sea Aprende muy poco a poco Madre mía Cómo ha quedado Tío Madre mía Cómo ha quedado La verdad es que A ver La verdad es que Es que es un pájaro O sea No hay más Tío No hay más explicación Es un pájaro Pequeño Que es como un maldito bebé Está ahí Está tranquilo 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 Ve Aprende a comer Lo único que quiere hacer Este bicho Es comer 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 Y comer Y comer No hace nada más De momento Literalmente tenemos Un zoológico en casa Una lagartija Un maldito alora Y además Pepa que quiere entrar Para conocerlo En persona Sin jaula Tranquila Literalmente Literalmente Yo ya me convertí En su padre Poco a poco Le vas pillando El truco Vale Ya está Chicos Hemos conseguido El logro de coger A mi pájaro Y mirad Fijaros que Estás súper tranquilo Bueno Eso es súper tranquilo Ponte 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 En el palo Agárrate con la otra pata Agárrate 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 Yo soy tu padre Vale Yo creo que ya está Ahora le voy a repartir Un poco por abajo Agüita por aquí Sé que estás nervioso Pero tranquilo Vale Mafia rusa Después de absolutamente Todo lo que hemos hecho En el vídeo Tenemos aquí Al loro bastante Nervioso Hemos traído a Andrea Y es hora de contar Absolutamente Toda la verdad Sobre este loro De donde viene el título De que yo he salvado A un animal En peligro Y muchos más detalles Que os van a interesar Me va a costar Bastante explicar esto Porque Es algo que realmente No debería de estar pasando En el mundo Y me da mucha pena Os cuento Este tipo de loros Son loros que se llaman Guacamayo O Macao en inglés Procedentes de Amazona Este loro Aunque Básicamente este loro Ha pasado abusos De personas Que obviamente No quiero Ni decir Pero básicamente Este loro Ha sido criado En jaulas Más pequeñas Incluso Por la que lo hemos traído aquí Este loro Ha sido maltratado Más o menos Durante toda su vida Que es más o menos Un mes y medio Lo que lleva Lo que lleva En este planeta Y fijaros Que no para de chillar Y eso es básicamente Un mecanismo de defensa Que es como No te acerques a mi A ver es entendible O sea No quiero quitarle el sonido Para que realmente Vosotros veáis Que este loro Ha pasado por mucho Empiezo a explicar Más o menos La historia De como intentamos Y como realmente Salve a este loro Resulta que Más o menos Hace Varias semanas Fuimos Unos amigos Y yo A un circo Donde en el circo Había un loro Muy parecido a este Pero que era De colores rojos O sea Lo azul Que lleva mi pájaro Pues él lo tenía en rojo ¿Vale? A mí me interesó muchísimo El pájaro Porque este pájaro Puede hablar De hecho Yo le quiero enseñar A decir Por ejemplo Suscríbete Mafia rusa Vive al máximo O sea Cosas así Bueno Nosotros fuimos al circo Y mediante Un contacto De un chico Que trabajaba en el circo Podíamos ver en persona En exclusiva Después del show Al loro Al loro que actuaba ahí Que era el rojo A mí me interesó Muchísimo Porque es que Ya me pareció Directamente algo Precioso Me pareció algo Que era único Yo sentí ya directamente Una conexión Con este tipo de animales Al momento Y al día siguiente El mismo chico Nos invitó Porque yo le dije Me encanta este tipo de pájaros He sentido una conexión Directamente desde el primer segundo ¿Me podrías tú enseñar Los pájaros que utilizáis Para el circo Básicamente? Y el chico Sin ningún problema Al día siguiente Nos invitó A un lugar De aquí de Barcelona Que yo no quiero Obviamente decir Donde Había loros de estos Y eran loros Que sinceramente Estaban en unas condiciones Pésimas O sea Esta jaula Para este loro Es la perfección No Es ideal Obviamente Cuanto más grande Se vaya haciendo Este loro Pues le voy a Hacer más grande Su zona Por ejemplo Le sacaré También a volar Una vez que me pille cariño Porque ahora mismo Está desconfiado Pensar que es como un niño Le he comprado un montonazo De comida Le he comprado De todo Me he gastado Un dinero Que realmente Merece la pena Pero no está Entre comillas En mi obligación De gastármelo O sea Es algo que he querido hacer Es algo que he querido mostrar Para educar también A mi público Que este tipo de animales Y ningún animal Puede ser maltratado Y que denunciéis Cualquier tipo de maltrato No solo animales Sino que también A las personas A todo ser vivo Denunciar el maltrato Porque de verdad Nadie merece ser Abusado Maltratado Nada Básicamente fuimos al lugar ese Y me enseñaron Este loro Que es básicamente El hijo del loro Que estaba actuando Pero lo que pasa Es que el loro Que estaba actuando Era hembra Y resulta que había Uno que era igual Pero macho Entonces Popularon Y salió este pequeñín Y ya pues el chico Pues ya sabéis Como están las cosas Ahora en el mundo Con el tema del covid Que hay crisis Que cada uno se Gana el dinero Como puede Aunque no le guste Es lo que tiene que Al final hacer el chico Y el chico pues Me dijo que Los adiestradores Básicamente Lo que lo metían En el circo Para enseñarle Todos los trucos Y todo Pues obviamente Era gente Que si no lo hacía bien El loro Le pegaban No le daban de comer Lo pasaban muy mal El loro El chico del criadero Básicamente me dijo Que si pudiera hablar Con los dueños Hola ¿Verdad? Estoy explicando La historia del loro Básicamente Hablé con los jefes Y por un precio Que sinceramente Disconsidero Ah eres alto Es muy alto Es un precio muy alto No quiero No quiero tampoco Decir los precios Pero creo que ha sido Un precio justo Para salvar la vida De este animal Si la verdad que si Porque es que sentí Una conexión directa Con él Así que Mafia Rusa Espero que os haya gustado El vídeo Todo lo que hemos hecho Por el pequeño loro Sin nombre Que ahora está Bastante nervioso Pero espero que Os guste mucho La nueva mascota De la Mafia Rusa Que hoy va al máximo Le enseñaremos Todas esas palabras A este chiquitín Y muchas gracias Por el apoyo Y hasta el siguiente vídeo Mafia Rusa El loro está mucho más nervioso Y este está abierto He visto a Pepa Entrando aquí Y escalando la valla Si queréis ver Absolutamente Todo lo que ha pasado Entre Pepa y mi loro Y por qué mi loro Está tan nervioso Lo tenéis en la primera línea De la descripción